Que lo que es, tu no sabes quien te habla, el malocorita, maleconcito city, clon, 876studio Albarazo, del sistema yo vine burlao con una nota y en un video padrino encaramajo Los fanatico en la calle lo tengo desesperao, pa ganarme mejor sigue tirando pata de ahogao Ten cuidado, yo vivo en una sociedad corrupta donde hasta los viejos tienen papel de mala conducta Si ves por donde yo camino apuesto que te asusta y cuando veas que con lo que hago coro son gente bruta Sigo por la misma ruta haciendo lo que a mi me gusta, vivimos en un sistema, todo el palomo se ejecuta Nivel de calle soy general, usted de recluta y mangue una 45, que será que me computa A nivel de mujeres nosotros somos los mejores, la mamá de las menores quieren publicarnos amores Le gustamos a todo el mundazo, somos de todos los colores, hay lambones rogando pa que con ellos colabore Murieron sin flores, a mi nadie me apoyó, sin visita ni consulta me tiré a que llegue yo Tú el que está haciendo cocote conmigo pues se guayó, resuelto pa'l diplomazo y después digo no fui yo Tenía yo, estoy loco más loco que esto lo loco, aquí abajo no tengo dos granos, una mate coco Yo no me sofoco, vivo mi vida, rolai, lo que me fumo me da un humo que ni siete y un volai Yo soy tu papá porque soy chulo de tu mai, metete la mano es como comerme un esquimai Tú el que no sea de mi sai, que me apoyo si no se cae y el que no quiera pasar vergüenza que ruede por ahí Hey, 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 hey Lo que pase es que actuaste como los golpes, por necesidad me planto a despacharte los tres golpes. Oye, háblame de lejos pa' que no me pegue un herpes. Esto lo hice pa' que te dé una perperdilla. Tú quieres comprobar cuál es que tiene más bujía. Cuando tú quieras lo comprobamos, si a la puñalada entonces nos apuñalíamos de cien puntos y nos valíamos. Tú estás loco, entonces yo soy más loco. Dice que tú te cotizas, yo en la calle te veo y no te conozco. No te pongas bruto, loco, que yo me conozco. Yo no cuento con nadie, lo hago atento a mis dos pocos. Estoy fundido del caco, rapper como yo son pocos. Siempre me la luco, hasta cuando me equivoco. A mí tienen que darme la lupa a cualquier atraco. Y si falta y me levanto un brazo, te quedaste ñoco. Tu coro lo que da asco, tengo letras por un saco. Tú estás roca, hay una vaina que me...